Hermanos, hermanas, me siento de verdad honrado, agradecido a Dios de poder estar aquí con vosotros en esta mañana. Es un privilegio y me siento como quien, no como quien pretende tener algo que enseñaros, sino más bien como quien tiene la absoluta necesidad de aprender junto a vosotros. Es con esa disposición que vengo y tengo una buena noticia. Tengo la convicción de que este fin de semana, este sábado, está marcado a fuego en el calendario de Dios. Sé que esta convocatoria es una convocatoria divina. Sé que ha sido Él quien nos ha reunido en este lugar. Y cuando Dios convoca a su pueblo lo hace siempre con un propósito de restauración, de sanidad, de edificación. Y aplaudo definitivamente la iniciativa que como consejo habéis tenido de ministrar a las familias. El ministerio a las familias, el ministerio a los matrimonios, ocupa en este momento un 30% de mi tiempo ministerial. A cualquier oportunidad que se me brinda de ministrar a la familia, acudo con un corazón lleno de gozo. Porque estoy convencido de que cuando ministramos al matrimonio estamos ministrando a la iglesia. Lo dijiste muy bien, pastor. Familias sanas generan iglesias sanas. Familias sanas provocan una sociedad sana. En el infierno se brinda con champán cada vez que un matrimonio se rompe. En el infierno se hace fiesta cada vez que un hombre o una mujer adultera contra el pacto sagrado que hizo. Y una iglesia que fortalece a la familia, una iglesia que consolida los matrimonios es dinamita para el infierno. Avergüenza al diablo. Y en esta mañana estamos aquí para eso, para dejar en vergüenza al diablo. Dios quiere seguir ministrándonos. Así que es un tremendo gozo estar de nuevo con vosotros. Y es un gozo multiplicado por mil el hecho de que no haya venido yo solo. ¿Saben quién me acompaña? ¿Lo saben de verdad? Miren, hace 33 años yo supe que ella era la mujer junto a la que quería vivir. Hoy, 33 años después, sé que ella es la mujer sin la cual me sería muy difícil vivir. Damas y caballeros, demos un aplauso a Dios por mi esposa, por favor. Y saben, déjenme que sea un poquito cursi. Jóvenes, os prometo que solamente en esta oportunidad, ya no voy a ser mucho más cursi, de verdad. Porque yo sé que esto le raya a los jóvenes un poco. Pero, en alguna ocasión, alguien me dijo, tu mujer debe ser la mitad de tu ministerio. Y con profundo respeto le corregí. No, ella no es la mitad de mi ministerio. Ella es mucho más que eso. Muchísimo más que eso. Alguien dijo que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. No me gusta esa expresión. No me gusta. Me gusta más la que dice que al lado de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Pero, ¿saben? A veces ocurre que Dios, al lado de un pequeño hombre, también decide poner a una gran mujer. Y ese es nuestro caso. Así que doy gracias al cielo por ella. Y lo hago de corazón, además. Y vamos saboreando el título del mensaje. Ángel, no te veo. Eres Ángel quien está en audiovisual. Por favor, si quieres colocar el título para que vayamos saboreándolo ya, mientras que ella nos presenta un poquito mejor. Gracias. Pero simplemente somos siervos. Dios es el más grande. Dios es nuestro Dios. Él es el mayor tesoro en nuestras vidas. Y les digo, Dios quiera que no solo 33 años más, sino todo lo que pueda ser, que lo vivamos juntos y fieles a Dios. Porque, les digo, después de la salvación, que es el mayor tesoro que Dios nos puede dar, está nuestra familia. Ese es el mayor tesoro que tenemos. Y yo soy muy consciente de ello. De verdad que cada día doy gracias a Dios. No sin dificultades, no sin tremendos desiertos e inviernos. Pero por encima de todo, es lo que Dios nos ha dado. Nuestra primera iglesia es delante de quien tenemos que responder. Lo primero que Dios nos va a preguntar es, ¿qué hiciste con tu familia? ¿Cómo la cuidaste? Y siendo tan consciente de eso, digo, Señor, ayúdanos. Queremos ser siervos toda nuestra vida. Pero por encima de todo, que nunca faltes de nuestro lado. Que tú seas nuestro Rey y Señor desde el principio hasta el fin. Y esa es una tarea diaria que tenemos que hacer. Eso no nos sirve con que un día lo hagamos. Eso es parte de nuestra vida, de nuestra relación con Dios. Cada día es un reto nuevo. Cada día tenemos que trabajarlo y cuidarlo. Y es por eso que hoy estamos aquí, queriendo fortalecer nuestro matrimonio. Queriendo recibir de Dios palabra nueva, fresca, que pueda ayudarnos a alimentar y a cimentar esa relación. Y que seguramente no serán cosas muy nuevas. Serán cosas que conocemos y que sabemos, pero que necesitamos recordar y poner en práctica. Así es que yo digo, gracias, Señor, porque nos uniste. Y cada día le digo, Señor, danos muchos años de vida, pero para servirte juntos. Ese es mi mayor deseo. Así es que después de esto en esta mañana comentado y que estaba en mi corazón. ¿Me juntamos a la familia? Sí, sí, pero antes me van a permitir. Quiero felicitar al Grupo de Alabanza. Quiero felicitaros, daros las gracias porque nos habéis llevado de una manera tan excelente a tocar al Señor y a disfrutar de su presencia que ha sido un regalo de Dios para mi vida. Y os digo, seguid fieles y que en todo momento, como hoy, Dios sea entronado por encima de todo. Que a través de vuestros cantos la gloria de Dios descienda como ha sido en esta mañana. Y lo mismo será un reto diario que cada día tenéis que superar. Pero que Dios os va a dar gracias si estáis con un corazón y con una actitud dispuesta y humilde a servir a Dios cada día. Gracias por vuestro ministerio, hermanos. Gracias. Gracias. Y gracias... Para Dios toda la gloria. Y gracias al Consejo por extendernos esta invitación. Para mí es un honor. En esta ocasión ha habido que hacer algunos ajustes porque mi trabajo me limita. Yo trabajo en un trabajo secular y el horario es bastante complicado. Entonces, bueno, gracias a Dios por su flexibilidad y por la oportunidad de estar juntos sirviendo al Señor. Presentarnos. Seguramente que mi esposo el año pasado ya les informó. Tenemos dos niñas preciosas. Dos niñas que han crecido, que se nos ha hecho mayores, que una ya se casó hace ocho años y nos ha dado dos nietecitos. Entonces, Enma, que es un tesoro, tiene tres añitos recién cumplidos. Y Ethan, que tiene diez mesecitos. Y otro de nuestra segunda hija, que hace ya un año y medio que se casó y nos ha... En el verano nos dijo que está embarazada de otro varoncito. Así es que en tres años Dios nos va a bendecir con tres nietos. Pero... Pero mira, mira. Doy gracias a Dios. ¿Por qué no lo vemos? Vamos a ver. ¿Podemos ver esa foto? Ángel, ahí está. Permítanme. Este es un documento gráfico de la última gran tragedia que sufrió nuestra familia. Es la boda de nuestra hija pequeña. Miren que yo intenté evitarlo por todos los medios. Yo fui un suegro en todo el sentido de la palabra. ¿Alguno ha visto la película de Steve Martin, del padre de la novia? Pues Steve Martin, nada, nada. Yo, vamos, le superé con creces, pero al final él ganó. Así que ahí tienen a Kerit, que es la mayor. Enma, que explicaba. No te sientes. Ven, ven conmigo, por favor. Enma es la mayor de nuestras nietecitas. Enma es el femenino de Enmanuel. Enmanuel significa Dios con nosotros. La dama de rojo es ella. La dama de azul es Kerit. Y la dama de blanco es Miriam. Miriam es nuestra hija pequeña. The Men in Black, los hombres de negro. Los que están a la derecha de la imagen. No me pareció cortés quitarles de la foto. Pero tuve varias tentaciones de hacerlo. No había manera. Es que, miren, Dios decidió meter en nuestra casa... Como les dije ya la vez anterior, a David y a Jonathan, a los dos. A David y a Jonathan. Eso es demasiada carga para un solo suegro. Demasiado. Pero esa es nuestra familia. Y el pequeñito, la última incorporación. Avanza una imagen, por favor. Ahí está, Ethan. En este momento ya está algo más crecidito. Él es nuestro nieto pequeño y el que viene de camino. Así es. Y esos son los tesoros que Dios nos ha dado aquí. ¿Cómo comenzó nuestra andadura? Pues con 12 años. Cuando teníamos 12 años es que conocimos al Señor. Fue cuando yo me convertí. De esto ya han pasado 40 años. Así es que clic, clic, clic. Ya dijo su edad. Sabemos en qué edad estamos situados. Y en ese momento yo tenía muy poquitas cosas claras. Solo sabía que Dios me amaba de una manera tan grande, tan grande, tan grande. No entendía casi nada. Pero fue tan grande el amor que Dios impactó en mi vida. Tenía claro eso, que Dios me amaba y que quería servirle toda mi vida. Nada más. Así es que comenzó nuestra andadura sirviendo a Dios. Cuando nos conocimos, iniciamos nuestra relación y nos casamos, toda nuestra vida se fue acoplando al servicio de Dios. Nacieron nuestras hijas y ya se han incorporado. Nuestros yernos se añadieron y se fueron incorporando. Y hasta aquí hemos llegado. Ha habido etapas, durante muchos años hemos estado sirviendo directamente en un pastorado. Ahora nuestro ministerio es más intereclesial, con otra estructura en nuestros horarios y en nuestra vida y en nuestra familia. Pero cada día le digo, Señor, renueva en mí esa pasión de seguir sirviéndote. Y dame fuerzas, porque uno cuando a veces ya siente que la cabeza le duele. Me tuve que tomar un café antes de comenzar la reunión porque la cabeza se disparó, las rodillas empiezan a doler. Yo digo, Señor, dame salud y dame fuerzas para gastarlas a tu servicio y hasta que Dios quiera. Así es que les digo y les reto desde el principio. Si ya has decidido, has aceptado a Jesús como tu salvador personal, te felicito. Pero si no lo has hecho, no tardes en hacerlo, porque esa es la mejor decisión y la más importante que tienes que tomar en tu vida. Si no lo has hecho, no tardes, por favor. Y si ya lo has hecho, te digo, decide servir al Señor y gastar tu vida a su servicio. Si lo has hecho, adelante. Camina fiel. Cada día se da un reto nuevo. Pero si aún no lo has hecho, planteate, toma compromiso con el Señor de servirle. Porque ahora que han pasado tantos años y miro atrás, digo, Señor, gracias por la oportunidad de servirte. Porque esos son trabajos eternos. La influencia, el llevar el mensaje y el evangelio a otras personas. Entonces, entrégate a Dios y sirve a Dios, porque es lo más importante en esta vida. Amén. Así que aquí estamos con la bendición y la ayuda. Sea ese aplauso para Dios. Mi nombre es José Luis Navajo y yo nací en la ciudad de Madrid. Ella en Vallecas y yo en Carabanchel. Dos barrios muy castizos de Madrid. Yo nací un 8 de abril de hace demasiados años. Eso lo irán averiguando. 1.964. Ven, lo iban a ir averiguando enseguida. Está claro quién manda también, ¿verdad? Sí. Hermanos, quiero con la ayuda del Señor. Miren, miren esa foto, por favor, la siguiente. Ahí está. ¿Les conocen? Por favor, tengan misericordia. Digan que sí les conocen. Digan que sí. Sí. Necesitan algunos ayuda, por favor. No los identifican del todo. Vamos a posar como estamos en la foto, a ver si así nos conocen mejor. ¿Les conocen? Sí. Bueno, han pasado 33 años desde ese momento. Yo quiero que observen especialmente cómo ella, la dama, cómo toma, no está posando la mano en el caballero. Está agarrando al caballero. Está diciendo, ya no te escapas, de aquí ya no te escapas. ¿Qué es lo que vio en ese momento la dama? La dama vio una persona relativamente alta, con el pelo oscuro. La dama vio una apariencia y se aferra a esa apariencia. Es una fotografía. Ahora, yo quiero mostrarles esto que tengo aquí. ¿Saben lo que es esto? Es otra fotografía del mismo caballero, pero es una fotografía del interior de ese caballero. Lo que esa dama veía era la apariencia. Lo que esta fotografía muestra es la esencia, lo que había por dentro. Lo que la dama estaba abrazando y lo que se quedó cautivada la dama es del cuerpo y creo que también de la visión. Pero ella no podía ni siquiera sospechar que debajo de esa carcasa había una columna vertebral más propia de una persona de 73 años que de una de apenas 19 que tenía ese caballero. Lo que ella no podía darse cuenta es que bajo esa apariencia había una esencia que le traería dolor. Que ese caballero que ahora estaba bien derecho tendría que pasar semanas y meses inmovilizado en una cama. Que ese caballero que de momento todo lo que desprendía era juventud en el interior tenía situaciones que iban a provocar muchísimo dolor. Y saben, cuando nosotros hablamos de matrimonio, no estamos hablando de fotografías del matrimonio. Dios no hace fotografías al matrimonio. Dios saca radiografías del matrimonio. A Dios no le impresiona la apariencia. Dios quiere trabajar en la esencia. A Dios no le impresiona un matrimonio que camina muy abrazadito y que se besan en público y que se dan la mano. Pero que luego en la intimidad ni se tocan, ni se sonríen y no se tienden la mano abierta sino el puño cerrado. Porque sospecho que una de las tragedias de la familia del siglo XXI es estar más preocupada por el escaparate que por lo privado de la familia. Y nos encontramos con familias que se esfuerzan en sonreírse en público, pero luego se fruncen el ceño en lo privado. Se besan en público, pero luego se insultan en privado. Queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas, estoy casi seguro de que esta situación que acabo de describir no corresponde a ninguno de vuestros matrimonios. Pero si comenzarais a descubrir que vivís de cara al público de una manera, pero que luego en la intimidad saltan chispas. En la iglesia os bendecís, en el hogar os maldecís. En la iglesia os halagáis, en el hogar os insultáis. Si eso ocurriera, yo te lo ruego, hoy, aquí y ahora está el divino médico de la familia, aquel que restaura, aquel que no hace Photoshop a la imagen, sino aquel que interviene en la esencia, que restaura las columnas. No estamos hablando de fotografías, sino de radiografías. Y hay un texto de la Biblia, porque no olvido que el título es Preparándonos para la Navidad. Y vamos a descubrir en los minutos que compartimos ahora, de qué manera tan dulce, tan deliciosa, la primera Navidad contiene principios poderosos para el matrimonio. Estamos a cuatro semanas prácticamente de ver ya todo oliendo a Navidad. Me encanta la Navidad. Una de las cosas, y permitidme que salga del tema para volver enseguida a él, una de las cosas que me han entristecido y casi me han enfurecido en estos días, es ver los símbolos de la Navidad mezclarse con los símbolos del Halloween. Me ha provocado tristeza, me ha provocado dolor. Da la impresión de que la Navidad cada vez pesa menos, y esa fiesta de origen no norteamericano, el origen de esa fiesta no está en Estados Unidos. Está en los fogones del infierno. Ahí nace esa fiesta. Está tomando lugar, comiendo terreno a la Navidad. Hoy yo quiero hablarles de la Navidad aplicada al matrimonio. Al fin y al cabo los turrones ya están en Mercadona, entonces podemos traer aquí la Navidad. Vamos a ese relato, y una vez más esa voz de seda nos va a acompañar en el relato. Yo sé que después de escucharle a ella es un poquito más incómodo escucharme a mí, pero no les va a quedar más remedio. Vamos a Evangelio según San Mateo, por favor. Abran sus Biblias o enciendan sus Biblias, seguramente la mayoría. Evangelio según San Mateo, capítulo 1. Van a tener el texto en las pantallas también, pero si trajiste tu Biblia, yo te recomiendo. Léela, subráyala, sumérgete en estas benditas páginas, bucea en ellas porque hay sanidad. Leamos, a partir del versículo 18. Y Ángel, ¿puedes avanzar una imagen? Leemos en San Mateo, capítulo 1, versículo 18, dice así. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu madre, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Amén. Amén. Señor, sobre tu palabra abierta queremos cerrar nuestros ojos con reverencia y abrir nuestro corazón de par en par. Mira, Dios, quiero declarar mi absoluta dependencia de tu gracia. En esta mañana reconozco que es tu voz la que todos necesitamos escuchar. Es a ti a quien necesitamos ver. Hoy, una vez más, traemos nuestros matrimonios, traemos nuestras familias a la sombra de la cruz. Abrimos nuestro hogar de par en par y te rogamos, entra en nuestra casa. Entra en nuestra casa y ocupa el único trono que hay en nuestro hogar. Te corresponde a ti, Señor. Mira, Dios, algunos de los matrimonios que están en este lugar llegaron con respuestas, con preguntas, con cargas, con alegrías y con tristezas. Yo te ruego acerca ese susurro restaurador de tu voz que lo cambiará todo, que lo cambiará todo, Señor. Y yo hago voto de darte a ti la gloria, el honor y la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a ver enseguida cómo este texto, relativo directamente a la Navidad, a ese milagro hermoso de amor, un milagro inexplicable, pero un milagro imprescindible, el nacimiento de Cristo. Vamos a ver qué contiene principios para el matrimonio. Pero antes permítanme dar un par de generalidades. Ahí está el texto que hemos leído, pero retrocede dos imágenes para hablar de que, ¿por qué es importante la familia? Porque Dios la diseñó. Dios diseñó la familia. La familia es un invento necesariamente divino porque lo diseñó Dios. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Génesis 2, 18. Miren, la Biblia tiene mil ciento ochenta y nueve capítulos. Y de esos mil ciento ochenta y nueve capítulos, ya en el capítulo 2 aparece la institución del matrimonio. Dios corrió para crear la familia. No se precipitó, pero se aceleró. Dios tuvo prisa para crear la familia. La creó rápidamente, inmediatamente que cielo y tierra estuvo preparado, inmediatamente que el escenario estuvo preparado, Dios en el centro del escenario colocó un matrimonio. Seamos conscientes de algo. Antes que la iglesia, Dios creó a la familia. Antes que la monarquía, Dios creó a la familia. Antes que el sistema de jueces, Dios creó a la familia. Antes que ninguna otra institución, Dios creó a la familia. Y la pregunta que lanzo al cielo es Dios, ¿por qué creaste la familia antes que ninguna otra cosa? Aquí viene la respuesta. Porque la familia es decididamente más importante que la mayoría de las cosas. Lo ha dicho mi esposa, lo dijo el pastor, lo ratifico yo. Después de la salvación, el tesoro más grande que Dios nos ha dado es la familia. Y cuando valoramos ese tesoro, cuando custodiamos ese tesoro, cuando defendemos el matrimonio frente a todo y frente a todos, estamos siendo sabios. Dios valora la familia de una manera extraordinaria. Fíjense, hay una leyenda judía que yo quiero resumir. Dicen que en una ocasión, en el cielo, en las cámaras celestiales, hubo una convocatoria de Dios a todos los ángeles. Dios se dirigió a toda la corte angelical y les dijo, el hombre y la mujer están perdidos. Están caminando hacia la perdición. Y Dios les dijo, me duele el corazón. Siento dolor por lo que están pasando. Ellos necesitan ayuda y he decidido, dijo Dios, ir en su ayuda. Quiero llegar al corazón de la humanidad. Quiero ofrecerles la respuesta. Quiero ayudarles. Saben, la leyenda judía dicen que jamás, ni antes ni después de ese momento, se provocó un tumulto tan grande entre los ángeles como el que las palabras de Dios provocaron. Los ángeles no comprendían, reconvenían a Dios y le decían, Dios, ellos te han abandonado a ti, no les has abandonado tú a ellos. Dios, si tú vas en busca de ellos, si tú les tiendes la mano abierta, te devolverán el puño cerrado. Si tú les abres el corazón, te romperán otra vez ese corazón. No lo merecen, decían los ángeles. No vayas en su ayuda. Dios escuchó atentamente a unas y a otros y les dijo, probablemente tengáis razón. Es muy probable que yo les tienda la mano abierta y ellos me devuelvan el puño cerrado. Es probable que yo les abra el corazón y ellos rompan este corazón. Pero Dios dijo, tal vez uno, tal vez uno decida agarrarse a mi mano abierta. Tal vez uno o una decida entrar en mi corazón y con eso valdrá la pena. Se generó un silencio reverente en la bóveda celeste hasta que uno de los arcángeles, dicen, levantó la voz y dijo, está bien, no entendemos por qué lo vas a hacer, pero ya que vas a hacerlo, hazlo bien. Que el mundo sepa que Dios está aterrizando en el centro. Que el mundo reconozca la majestad de quien le está visitando. Los serafines que son antorchas ardientes dijeron, déjanos hacer un pasillo, fuego a la derecha, fuego a la izquierda y el rey de reyes descendiendo a la tierra en medio del fuego. Otros dijeron, el carro que arrebató a Elías, esa carroza ardiente, entra en el corazón del mundo en esa carroza. Deslúmbrales con tu majestad, decían los ángeles. Una vez más, Dios les escuchó atentamente. Y después de haberles escuchado, dijo, agradezco vuestras sugerencias, pero ya he pensado en la forma en que voy a entrar. Les dijo, hay algo que tiene más fuego que los serafines. Hay algo más poderoso que el carro que arrebató a Elías de la tierra. He decidido entrar en el útero de una mujer y en el seno de una familia, porque la familia es más poderosa que el fuego y es más asombrosa que carros ardientes. Y Dios escogió a la familia para visitar a la tierra porque Dios cree en la familia. Dios ama a la familia. Y ojalá pudiera concluir aquí esta introducción, pero debo decirles algo más. Atentos hermanos, atentas hermanas. Dios ama, defiende y cree en la familia. El diablo cree en la familia y por eso la teme y la odia. El diablo no siente antipatía hacia la familia. El diablo odia a la familia. El diablo no quiere dañar a la familia, quiere destruirla, quiere destruirla, fulminarla. En una ocasión estaba escuchando un programa de televisión, un programa de entrevistas. Ya no saben qué hacer para captar audiencia las diferentes cadenas o emisoras televisivas. Ya no saben qué hacer. En esta ocasión llevaron para entrevistar en directo a un seguidor de la iglesia de Satanás. Porque esa iglesia existe, no en California, donde todo cabe. En España está fuerte la iglesia de Satanás. Y estoy hablando de un programa español, una cadena privada española. El periodista, el entrevistador, el conductor del programa, dijo al invitado, ustedes, los seguidores de Satanás, qué objetivo tienen en la vida. Este invitado mirando fijamente a la cámara y sin pestañear, dijo, nosotros, los adoradores de Satanás, estamos orando y ayunando para destruir dos instituciones, la familia y la iglesia. Miren, llámenme ingenuo si quieren, pero yo esperaba que algo ocurriera. Esperaba alguna reacción en aquel plató. Esperaba que el presentador, el entrevistador, frunciera los ojos y dijera algo. Esperaba que alguien gritara incluso, corten, vamos a publicidad. Pero nadie se inmutó. Acababan de decir que estaban orando y ayunando a su Dios para que mis hijas vean cómo estas dos manos se separan. Acababan de gritar al mundo que había una entidad que odiaba mi matrimonio y que quería dejar huérfanas de padre y madre a mis hijas. Y nadie se inmutó. Ellos no se inmutaron, pero yo cerré mis ojos y clamé a Dios, diciéndole, Dios, dame más oportunidades, más de consolidar este milagro glorioso que se llama familia. Debes saberlo, hermano. Escúchame, no estoy dando protagonismo al diablo. El diablo le gusta el protagonismo. No estoy dando protagonismo al diablo. Estoy desenmascarándole. Mientras ellos oran y ayunan a su Dios, ¿hay algo que nosotros podamos hacer? ¿Hay algo que nosotros debamos hacer? ¿Son matrimonio, hermano? Perdóneme que le pregunte a él. Me gusta gastar esta broma a los hombres. ¿Cuántos años llevan casados? No, 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 hermano. Usted le ayudó. Le dijo 46. Él estaba rascándose la cabeza. Él estaba rascándose... Sí, ¿verdad? Bueno, segunda oportunidad. Por favor, controle a la hermana. Sí. 46, lo ha dicho. Lo acertó, lo acertó, 46. Demos un aplauso a Dios por 46 años de matrimonio. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¿Cómo se llama? Ramón, Ramón y Mari Carmen. Deseo fervientemente que Dios les conceda otros 46 años de feliz unión. Pero Ramón y Mari Carmen pueden tomarse de la mano. Yo quiero decirles, recordarles que hay alguien que está orando y ayunando a su Dios para que estas dos manos que están unidas se separen. Pero quiero declarar y lo hago con gozo, lo hago con alegría, que el diablo es poderoso, Dios es omnipotente. El diablo es astuto, Dios es omnisciente. ¡Jaleluya! Y quiero declarar en el nombre de Jesús y por favor, si quieres, toma la mano de tu esposo o de tu esposa ahora. Quiero declarar en el nombre de Jesús que por cada demonio que quiera ir contra estos matrimonios, al menos habrá dos ángeles que estarán desenvainando en espada a vuestro favor. Que Dios, todo el recurso del cielo está a favor de estas familias. ¡Aleluya! Creemos en un Dios que tiene más poder que el infierno. Pero es bueno, es necesario que sepamos que el diablo odia a la familia porque la manera de combatir al microbio es localizarlo bajo la lente del microscopio primero. Y fíjate si Dios ama y cree en la familia que avanza una más, por favor, Ángel. La Biblia es un libro idóneo también para la familia. 10.254 pasajes de la Biblia hablan de la familia. 10.254. La Biblia chorrea familia por los cuatro costados. Dios no nos ha dejado indefensos, no dio cuerda al matrimonio y lo echó a andar. Dios ha provisto el manual perfecto. Solamente hay dos temas que se tratan más abundantemente que la familia. Uno es la fe y otro es el amor de Dios. Fuera de esos dos temas, el tercero en orden en cuanto a abundancia de textos es la familia. Así que amen su Biblia y yo les ruego lean su Biblia si es posible como matrimonio, leanla. Vamos a intentar dar brevemente algún principio que se encuentra en el texto que hemos leído y vamos a intentar hacerlo de manera dinámica, participativa. Lo primero que yo encuentro en el pasaje que hemos leído es que la primera Navidad nos enseña a amar aunque. Amar aunque. Ángel, por favor. Amar aunque. Porque hay un texto de la Biblia, muéstranoslo, por favor, lo tenemos ahí en pantalla, un texto de la Biblia en el texto que hemos leído en el pasaje que dice José, su marido, no quería avergonzarla. José, su marido, no quería avergonzarla. Miren, nosotros conocemos toda la historia, conocemos cómo terminó esta historia, pero la primera Navidad, mucho más que romántica, fue tenebrosa. José era un hombre, era carpintero, era conocido, pertenecía a una aldea pequeña llamada, estaba en ese momento en Belén y no quería avergonzar a su mujer porque su mujer se había quedado en estado. Su mujer estaba comprometida con él, el compromiso eso no era el matrimonio, pero tenía el peso del matrimonio. Levítico dice, si una mujer desposada con otro, no casada, sino comprometida, había algo así como la petición de mano y a partir de que había la petición de mano, esa mujer ya tenía todas las obligaciones de una mujer casada y dice Levítico, si una mujer desposada como estaba María, adultera con otro, esa mujer morirá apedreada. Ese fue el caso de María. José podía gritar a los cuatro vientos, ella está embarazada del Espíritu Santo. ¿Te imaginas los gestos que recibirías? Sí, el Espíritu Santo, claro, claro, el Espíritu Santo. No fue una historia fácil, ese hombre se sintió traicionado, pero mira, en medio de su traición le producía más dolor pensar en lo que María pasaría que en lo que él estaba pasando. José no quería avergonzarla, eso se llama amar aunque. Y la primera Navidad nos enseña a mirar a nuestra esposa y esposo y a amarles aunque, aunque no sean perfectos, aunque no siempre den la talla que esperamos, porque ocurre algo, en el noviazgo todos idealizamos a la persona de la que nos hemos enamorado. Alguien dijo, el amor es ciego y el matrimonio es la mejor forma de recuperar la vista. Cuando tú te enamoras de alguien, estás seguro, estás segura de que has encontrado a tu príncipe azul, has encontrado un compendio de virtudes donde no hay ningún defecto, has encontrado a la persona perfecta, un cielo sin una nube, tu príncipe azul, después de casarte descubres que todos los príncipes azules destiñen, antes o después van a desteñir, de pronto te das cuenta hasta en la misma noche, después de la noche de bodas por la mañana, ¿te acuerdas? La miras y es que no amanece maquillada, ¿por qué no me avisó? Amanece con los pelos de punta, ¿por qué no me dijo eso? Ella se gira intentando dormir y a su lado hay alguien, no sabe si es su marido o es Ron Kenoli, porque roncar ronca, ¿por qué no me advirtió que roncaba? Que no nos ocurra como aquel marido que se casó con una belleza, una belleza, una belleza que en la noche de bodas comenzó a desenroscarse el brazo que era ortopédico, a quitar el ojo que era de cristal, a dejar la dentadura en un vaso de... Era de Ikea prácticamente, de Ikea. Aquello había que montarlo de arriba abajo. Estoy exagerando obviamente, pero a todos nos ocurre que de pronto descubrimos que la persona con la que nos hemos casado tiene fallos, tiene defectos, hemos adquirido un producto con Tara y esto no es como ir a Bershka o a Zara y decir que me cambie la blusa. Tal vez por eso dicen el que se casa demasiado pronto se arrepiente demasiado tarde. Es mejor conocer todo. Mirad, cuando llega el momento de descubrir los errores tenemos dos alternativas, solo dos, la comprensión o la frustración. Si tomo el camino de la comprensión voy a entender que ella tiene fallos y yo también los tengo, que ella tiene errores y yo también los tengo. Si tomo el camino de la comprensión voy a enfocar mi mirada en las virtudes mucho más que en los defectos porque tiene defectos pero tiene virtudes y te lo aseguro esto es matemática pura te lo garantizo aquello sobre lo que pongas tu vista aquello en lo que enfoques tu mirada crecerá y crecerá y crecerá si te obcecas en mirar el fallo cada vez ese fallo te parecerá más horrible más horrible y más horrible si te enfocas en mirar la virtud esa virtud cada vez brillará más tendrá más valor te sentirás bendecido de estar con esa persona soy mal dibujante ¿verdad cariño? venga dilo sí soy muy mal dibujante casi dibujo peor de lo que canto y canto que no quieran ustedes saber cómo canto ¿tienes un bolígrafo? ¿alguien tiene un boli que me preste un momento? perfecto soy mal dibujante pero voy a intentarlo por ustedes voy a intentarlo pidan a Dios un bautismo de misericordia por favor intenté hacer lo que pude primero le pregunto a este sector de aquí hasta atrás ¿qué ven aquí? un punto negro un un folio blanco un punto negro un garabato dijo alguien tú no pediste el bautismo de misericordia ¿qué ven aquí? ¿qué ven aquí? un un punto negro perfecto miren en los dos casos ha habido aciertos yo les pregunté ¿qué ven aquí? la inmensa mayoría seamos honestos dijeron un punto negro algunos dijisteis un folio blanco así exactamente así ocurre con el matrimonio cuando miramos el matrimonio podemos ver una inmensa hoja blanca que tiene alguna mancha o podemos ver una horrible mancha en la hoja blanca si tú te quedas un rato mirando esta hoja mirando al punto negro vas a darte cuenta de que cada vez ensucia más la hoja pero si comienzas a ver la superficie blanca vas a darte cuenta de que ese punto negro no vale la pena que ese punto negro rompa la hoja blanca pero hay algunos que lo rompen cuando nosotros tomamos el camino de la frustración miramos el lunar y seguimos mirando el lunar y mañana el lunar nos parece una verruga y pasado mañana esa verruga le tapa toda la cara y dice me casé con una verruga pero si optas por en vez de enfocarte en esa mancha que tiene mirar sus manos y sobre todo mirar su alma porque cuando nos frustramos por el error comenzamos a darle más y más importancia y comienza el juego de las comparaciones tengo que hablar de esto aunque no nos dé tiempo a hablar de otras cosas miren he conocido a hombres bendecidos por Dios con una mujer que valía ocho sobre diez ocho sobre diez una mujer que amaba a su marido una mujer que amaba a su casa una extraordinaria madre una mujer trabajadora pero le faltaban dos no sonreía demasiado y no era demasiado cariñosa en el momento de la intimidad y este necio comienza a no dar importancia a los ocho que tiene y comienza a obcecarse pues vaya cara de perro pues qué gestos siempre tiene pues nunca me ama el diablo que no es malo sino que es cruel hizo que en el camino de ese hombre se cruce una señorita puntuaba dos sobre diez un rotundo suspenso hijos ni de lejos menos que Herodes trabajar en casa que no pero era muy sonriente y era muy fogosa en el amor este necio cambió una mujer ocho sobre diez por una dos sobre diez y para cuando se dio cuenta de que había cometido el peor error de su vida ya era tarde el matrimonio estaba roto el diablo trabaja con guantes de seda comienza a hacernos jugar a las comparaciones Dios te ha bendecido con un matrimonio tienes un hombre y una mujer al lado pero de pronto alguien se cruza en el camino y dices cómo me gustaría que mi marido se conservara como él parece una silfi de mira qué tipo tiene pero la última vez que quise abrazar a mi marido los dos brazos ya no me llegaban para abrazarlo o se cruzará en tu camino una compañera de trabajo que llega siempre maquillada siempre perfumada y siempre con la sonrisa puesta cómo me gustaría que mi esposa fuera como ella pero cuando llego a casa acaba de limpiar los boquerones y huele a pescado tiene los rulos puestos y nunca la veo sonreír cómo me gustaría escucha la comparación es la ruleta rusa del matrimonio el diablo trabaja con guantes de seda él no te va a decir de golpe sé infiel porque sabe que tienes principios sabe que le vas a rechazar pero te va a decir mira eso no lo tienes tú avergüenza al diablo honra a tu pareja honra al hombre y a la mujer que vive contigo aprecia lo mucho que tiene de lo que falla habrá que hablarlo claro que hay que hablarlo pero enfoca tu atención en lo que vale díganme y seamos muy honestos por favor apelo a su sentido del honor alguno de ustedes tiene algún álbum musical algún cd en el coche del cual le gusten las 15 pistas o las 10 pistas yo tengo cantantes que me inspiran tengo pero a veces llego a una canción que le tengo que decir avanza pasa porque esa no la aguanto me encanta el cantante me gusta el grupo pero hay una canción que no me llega y le pido que avance no me gusta una no me gustan dos pistas pero alguno de ustedes porque no le gusten una o dos pistas toma el cd y lo hace pedazos lo rompe no entonces ¿por qué hacemos eso con el matrimonio? si no lo hacemos con un cd ¿por qué lo hacemos con el matrimonio? el diablo odia a la familia en el infierno se brinda con champán cada vez que un matrimonio se rompe y la clave está en amar aunque porque ¿cómo podríamos explicarlo? a ti te entienden mejor que a mí hay una forma muy 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 práctica y que seguramente cuando la entendamos va a ser más fácil recordarla y ponerla en práctica diariamente saben que podemos bendecir a nuestra familia y no solamente cuando oramos por él que es importante hacerlo pero hay una forma de bendecirle y no es el momento de la oración de pedir Dios bendice a mi esposo o a mis hijos podemos bendecirles cuando decimos bien de ellos y de ahí viene la palabra bendición bendecir es decir bien entonces cuando nos enfocamos en sus virtudes en sus logros en sus proyectos que ha conseguido en las habilidades que Dios le ha dado y se las decimos lo reconocemos le damos gracias por ello y le elogiamos estamos diciendo bien de nuestro esposo estamos diciendo bien de nuestros hijos estamos bendiciéndoles de la misma manera que cuando reiteradamente decimos y hablamos lo malo que han hecho las cosas estamos diciendo mal estamos maldiciendo y no somos conscientes de este final porque lo que queremos cuando estamos diciendo lo que han hecho mal o lo que no han conseguido o lo que hay que mejorar queremos que eso lo alcance y que lo supere y que lo haga bien la motivación es buena pero cometemos el error inconscientemente de estar recordando solo lo que no ha hecho o lo mal que hace la cama o lo olvidadizo que es de las peticiones que le hacemos o la poca habilidad que tiene con esto y yo sé porque yo soy mujer y a veces me he visto en ese punto diciendo Dios mío ayúdame estoy diciéndole otra vez lo que no ha hecho y lo que no ha hecho han sido dos o tres cosas a lo largo del día pero me ha hecho diez bien y estoy enfocando mi esfuerzo todo mi tiempo en recordarle lo que no ha conseguido hablemos cuando es necesario dándole alternativas de lo que tiene que mejorar no solo culpándole sino diciendo esto no es bueno que se haga así porque me he sentido ofendida estoy enfadada porque me ha molestado hazlo de esta otra manera pero se habla en ese momento puntual pero de forma constante estamos diciéndole sus defectos y cuando seamos capaces de recordar que cuando estamos diciéndole los defectos que tiene o lo mal que ha hecho una cosa es que le estamos maldiciendo vamos a respirar y vamos a darnos cuenta que nuestro lenguaje tiene que cambiar que tenemos que bendecirle y tenemos que bendecirle diciendo bien diciendo sus virtudes y saben ese es un pequeño secreto que son las pequeñas zorras que echan a perder nuestras vides como bien nos avisa del Señor pequeñas cosas insignificantes pero que constantemente las decimos las decimos las decimos y nos dañan nos agotan nos frustran de la misma manera que si cogemos el hábito de fortalecer a nuestro esposo a nuestros hijos de tener un lenguaje de bendición hacia ellos y eso no es adulación tiene que quedar claro que no estamos adulando que no estamos diciendo solo lo bueno pero que estamos separando cuando hay que abordar un problema nos sentamos y lo hablamos y lo recordamos punto y final pero en lo diario en lo cotidiano tengamos esa habilidad de bendecirle elogiándole dándole las gracias por lo que ha hecho y resaltando sus virtudes no solamente a él sino en público a veces necesitan un elogio público inesperado a los borriquillos se les da un turroncito de azúcar a veces por ejemplo seamos muy gráficos ya sabes una imagen vale más que mil palabras si ustedes tienen que colgar un cuadro alguna vez si ustedes tienen que hacerlo no me lo pidan a mí no me lo pidan a mí porque definitivamente yo los cuadros sistemáticamente de por vida además no tengo solución en esto los cuelgo no torcidos sino bastante torcidos si es un motivo marino lo que yo estoy colgando si es la playa de aquí el precioso mar menor el mar se va hacia el suelo se va se desborda sobre el salón pero ella primero me decía mucho que mal cuelgas los cuadros que mal cuelgas los cuadros ahora ella me dice cuando cuelgo un cuadro y lo cuelgo torcido por supuesto me dice que bien haces la tortilla de patatas porque la tortilla de patatas se me da muy bien muy bien es cierto y tenemos que entender y admitir que hay habilidades pues que cuando hubo reparto simplemente estábamos los últimos de la fila y no llegaron pero para otros si estábamos los primeros entonces hazte les puedo decir una tortilla de patatas vamos excelente nadie la supera lo siento lo siento no traje para todos pero los cuadros pues no es lo suyo lo admitimos pero cuando hay que poner un cuadro pues ya he aprendido que mejor lo pongo yo pero no pasa absolutamente nada no estoy todos los días recordándole el cuadro pero quiero que entiendan y que capten que son costumbres y hábitos que sin darnos cuenta los hemos incluido en nuestro lenguaje en nuestra vida diaria y cotidiana y que si somos capaces de enfocarlos de otra manera eso trae bendición a nuestro hogar y eso sí que lo podemos hacer nosotros eso depende de nosotros es nuestra decisión seamos gratos a la hora de elogiar y de bendecir a nuestros esposos a nuestras esposas a nuestros hijos y a nuestras hijas por favor intentenlo hay un texto hay un texto léelo por favor hay un texto con el que cerramos este punto por favor Ángel ponlo en la pantalla y le das lectura desde aquí mismo van a ver en cuanto aparezca ese texto les voy a decir se refiere a una historia una historia muy emocionante lo tienes ahí ¿verdad? ese es que les voy a explicar léelo ¿o qué les parece? ¿lo leemos todos juntos? ella nos guía y lo leemos todos una, dos y tres a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana aunque Dios no le había permitido tener hijos miren para entender la intensidad de este texto tenemos que conocer que en aquel tiempo y cultura el sanedrín judío tenía una lista una relación de diez personas diez tipos de personas que estaban excluidas de la comunión con Dios eran considerados malditos o malditas eran personas que no tenían acceso al templo eran personas cuyo testimonio no se admitía en un tribunal eran amares malditos esa relación de diez comenzaba por aquel varón que no tuviera esposa o que teniéndola esta no le da hijos es decir el que estaba casado con una mujer estéril era considerado maldito excluido de la comunión con Dios a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana aunque Dios no le había permitido tener hijos el cana estaba casado con Ana Ana era su esposa Ana era estéril les voy a preguntar algo que no lleva doble intención no es una pregunta capciosa es una pregunta abierta y llana Ana la esposa suponía un problema para el cana el marido sí o no radicalmente cierto cuando el cana caminaba por la calle decían ahí va el maldito algo habrá hecho para que Dios ponga a su lado a una mujer estéril sin embargo llegaba un día un día parecido a nuestra navidad en que el hombre de la casa obsequiaba a todos los miembros de la familia les obsequiaba les daba y dice que cuando el cana llegaba a Ana le daba una parte escogida el original hebreo es mucho más enfático dice le daba un regalo precioso seleccionado con mimo le daba lo mejor a Ana porque la amaba aunque Dios no le había permitido tener hijos a pesar de que esa mujer representaba un estigma para su marido su marido la amaba aunque Dios no le había permitido tener hijos y esto me lleva a una conclusión poderosa alguien dijo por ahí el amor eterno el amor eterno dura tres meses alguien vino el otro día de una celebración de boda un caso verídico aquí en España y venía tocado porque dice oye cuando el novio a la novia se hicieron los votos dijeron te amaré hasta que se acabe el amor van al matrimonio con la idea clara de que el amor tiene fecha de caducidad escuchen hay un amor que tiene fecha de caducidad por favor ángel nosotros podemos amar porque es decir yo te amo porque llenas mis expectativas te amo porque a tu lado me siento pleno te amo porque en ti lo he encontrado todo es malo amar porque no es malo es amar pero yo les invito a escalar un peldaño en la escalera del amor y de amar porque pasar a amar aunque el amor aunque adelante ángel no tiene fecha de caducidad el amor aunque no termina nunca yo no te amo porque me hagas feliz yo no te amo porque llenes todas mis expectativas yo te amo aunque no alcances a todo te amo porque te amo y díganme algo por favor que amor profesa Dios para con nosotros nos ama porque romanos 5 8 en esto muestra Dios su amor para con nosotros en que aunque aunque éramos pecadores Cristo murió por nosotros aleluya y ese amor aunque nos llevará en victoria así que la primera navidad nos enseña a amar aunque una cosita más vamos a dejar bastante para más para otra oportunidad pero una cosa más que nos enseña la primera navidad y que me parece maravilloso la primera navidad nos enseña a mantener la unidad en medio de la noche mantener la unidad en medio de la noche miren lo que dice Mateo 2.14 José tomó a su esposa y a su hijo e inició el viaje en medio de la noche no fue fácil no fue sencillo pero juntos decidieron avanzar en medio de la noche y aquí miren hermanos a todos los matrimonios a todos nos llegan momentos de noche momentos de lucha momentos de incomprensión me he dado cuenta de que cuando viene la gran tormenta esa gran tormenta puede tener dos consecuencias o nos une o nos rompe pero me he dado cuenta también de que cuando una crisis rompe un matrimonio ese matrimonio ya estaba roto antes de la crisis lo único que hizo la crisis fue certificar la defunción llevo 25 años en consejería matrimonial y me he dado cuenta de que matrimonios que son azotados por los vientos a veces toman dos opciones o enfrentar cada uno la lucha por su cuenta comenzar a acusarse nuestra hija está así porque tú no te pusiste en tu lugar o nuestro hijo está enfermo porque tú le descuidaste yo les animo es más les ruego porque el mundo necesita matrimonios sólidos recuerden los auténticos árboles cuya madera es la más codiciada cuyo fruto es el más sabroso cuya sombra es la mejor son los árboles que crecen en la ladera de la montaña que se llama ladera crítica la ladera de la montaña que es azotada por los vientos frecuentes la mayoría mueren pero los que quedan esos han sido árboles probados por la crisis y esos son árboles mejores la cuestión está en que nosotros podamos optar no por separarnos sino por unirnos vamos a ver hermano y hermana que amables han sido al acompañarnos esta mañana desde el hotel como me gané tengo más confianza con ustedes les voy a pedir que ustedes rompan el hielo pasando adelante va a ser muy sencillo solamente tiene que terminar hermano Pepe usted este punto y ella terminará el siguiente no va a ser más fácil que eso miren les voy a robar que se pongan aquí por favor en el segundo escalón y que imaginen que han sufrido una están sufriendo una tormenta un paraguas para cada uno utilícenlo por favor protéjanse de la tempestad de la tormenta en medio de nosotros que por qué hago esto pues ya lo saben hago esto porque oigo y olvido veo y recuerdo hago y aprendo cuando en medio de la tormenta cada uno decide buscar su propia defensa sus propias defensas intenten acercarse el uno al otro Pepe recuérdame tu nombre Justi y Pepe intentad acercaros mira déjenme que les abra mi corazón mi padre fue una persona extraordinariamente trabajadora tuvo muchísimas virtudes trabajó duro para sacar cinco hijos adelante su trabajo era un trabajo que le hacía venir con las manos muy curtidas muy curtidas y muy dañadas le respetaba mucho por eso pero tengo una imagen que no puedo olvidar de mi padre eso no implica que no le ame y le respete él ya está con el señor pero esa imagen se me quedó grabada con frecuencia él venía del trabajo con problemas con cargas todos lo notábamos nos sentábamos a comer y él agachaba la cabeza casi enterraba la nariz en la sopa siempre mirando hacia abajo y mi madre preguntándome ¿qué te pasa? cariño ¿qué te pasa? y él diciendo nada no me pasa nada todos sabíamos que algo le pasaba pero estaba bajo su paraguas y ese paraguas nos infundía temor nos separaba a mi madre y a nosotros le dejábamos en su lugar luego y si por favor nadie me entienda mal fue un padre entregado a la familia pero luego conozco a mis suegros y miren milagro me llevo bien mi suegro ya partió con el señor pero me llevo bien con mi suegra y tengo una deuda de gratitud para con ellos no solamente por el tesoro que me dieron sino también porque me enseñaron tantas cosas mis suegros supieron lo que era enfrentar tormentas de verdad enterrar a dos hijos no es un plato fácil ellos vivieron eso no pasaron necesidad pasaron hambre hambre con mayúsculas una monda de naranja era una exquisitez para ellos pero ellos decidieron no enfrentar la tormenta en dos paraguas distintos porque cuando te aíslas y te envuelves la propia defensa te separa sigue lloviendo justi querrías refugiarte bajo el mismo paraguas que tu esposo miren es la misma tormenta la misma pero ahora para aguarecerse tienen que estar más unidos cuando dejamos de acusar al cónyuge por lo que ha ocurrido cuando dejamos de criticar la actitud cuando entendemos que el enemigo no está en casa sino que está fuera de casa la misma tormenta nos une y eso es lo que yo vi en mis suegros vi en mis suegros a dos personas que pasaban necesidad pero tomados de la mano ese amor no tiene fecha de caducidad ese amor perdurará han aprendido a no echarse la culpa el uno al otro a hablar lo que hay que hablar a puntualizar lo que hay que puntualizar pero sobre todo enfrentar la tormenta bajo el mismo paraguas quieren ver esta imagen ángel por favor avanza una me la mandó alguien y me encanta Dios mi esposo y yo les ven es una imagen muy blandita puede pegar un subidón de azúcar de tan pero no pasa nada vale la pena está bien algo que comentar respecto a esto sí bueno primero un enorme aplauso a Dios por ellos y que siempre enfrentéis las tormentas así les podemos hablar de nuestra propia experiencia quiero decir que es verdad mis papás nos enseñaron a saber enfrentar juntos ante las mil dificultades que la vida te presenta pero quiero decir en honor a mis suegros que aprendí de ellos especialmente de mi suegra a saber amar de una manera desmedida si alguien sabe amar y si este hombre sabe amar es porque mi suegra sabe dar todo su amor y además la honro porque para ella no fue fácil yo puedo decir a mí me resulta fácil amar a este hombre porque es que lo da todo y es fácil pero ella tenía un marido difícil no era fácil amar y a pesar de eso ella supo amarle respetarle y saber transmitir ese amor a sus hijos y ahí está la gran virtud del matrimonio cuando nos unimos desde familias tan distintas y siempre somos muy distintas entre sacar los tesoros de cada uno las virtudes y ponerlas como columnas en nuestro hogar y no culparnos de lo que no hemos vivido porque las experiencias vividas y los beneficios que cada uno arrastramos de nuestras experiencias es lo que va a consolidar nuestro matrimonio con lo cual a pesar de las dificultades doy gracias a Dios porque él aportó una dosis de amor extra grande para con nuestras hijas y para nosotros mismos y yo aporté el saber que las dificultades no nos van a separar sino que nos van a unir porque es lo que yo viví y no sabía yo que recién casada muy recién casada íbamos a empezar a enfrentar esas dificultades apenas con 18 y 19 años que nos casamos y con mil expectativas en nuestra vida aquí hay jóvenes que no han cometido matrimonio todavía están todos casados más que nada porque quiero explicarle nosotros nos casamos con 18 años y 19 y tú 19 pero si alguien está diciendo a sus papás que me quiero casar ya que me quiero casar y tienes 16 años habla conmigo que te voy a decir algunas cosas ¿de acuerdo? Pues recién casaditos comenzamos nuestra andadura comprando un pisito un pequeño piso y mis papás siempre me habían enseñado el secreto de una buena economía si tú tienes cinco primero pagas tus deudas eso lo primero pagas tus deudas y con lo que te quede te quede uno te queden cuatro te quede medio con lo que te queda la mitad lo ahorras para imprevistos y con la otra mitad comes habrá veces que te dará para comer patatas a veces te dará para comer solamente caldito otras veces te dará para comer un pollo otras veces tendrás la suerte de comer carne pero paga primero y de lo que te quede ahorra y tira con eso y nunca gastes más de lo que puedes así es que compramos un pisito nosotros seramos rigurosos en nuestros pagos se lo puedo asegurar después de nueve meses de diez meses pagando nos llega una certificación de embargo porque solamente escucharlo me provoca a mí el escalofrío todavía es como si lo estuviera viviendo ahora mismo imagínense dos niños 18-19 años llegamos al portal de casa vemos una carta asomando por el buzón tiramos de esa carta y ya el sello oficial no nos gustó nada la abro y leo nos están diciendo que en una fecha determinada hay que presentar una cantidad de dinero yo no sabía que había tanto dinero en el mundo y todo me lo pedían a mí cuando yo leo esa carta me quedo blanco la miro a ella le entrego la carta para que la lea yo esperaba que ella tuviera algo que decirme a mí ella esperaba que yo tuviera algo que decirle a ella subimos en el ascensor mudos temblando no sabía jamás pensé que un papel pudiera pesar tanto un papel con la notificación de te quedarás sin casa te irás a la calle lo que puede pesar tanto que recuerdas en cuanto entramos al salón recuerdo directamente que tiramos el papel al suelo yo me arrodillé a este lado y tú te arrodillaste frente a mí no nos habíamos dicho una palabra nos dimos la mano y comenzamos a aclamar a Dios le dijimos Dios este tema nos supera este tema nos supera así que te lo encomendamos a ti clamamos oramos lloramos le entregamos el tema a Dios ocurrió algo claro que ocurrió claro que ocurrió pero déjenme decirles primero lo que no ocurrió no ocurrió que se abriera el techo de la casa y cayera todo el dinero sobre el embargo no no ocurrió que llamaran a la puerta y dijeran arcángel Gabriel tengo este regalo del cielo para ustedes no ocurrió que Dios nos dio salud nos dio fuerzas para trabajar y para volver a pagar lo que ya habíamos pagado que había pasado habíamos fallado nuestro compromiso con el banco no habíamos pagado como dijiste muy bien rigurosamente religiosamente habíamos pagado pero la agencia que nos había vendido el piso se quedó con el dinero desapareció y no lo entregó al vendedor nos estafaron esa es la palabra nos estafaron y aquí viene la gran pregunta ¿por qué a la gente buena le ocurren cosas malas? ¿por qué si estamos caminando con Dios diezmando cada mes a la iglesia ¿por qué ocurren estas cosas? miren yo no tengo una respuesta plenamente satisfactoria para esta pregunta pero tengo una convicción tengo la convicción de que aquel momento de crisis de miedo casi de pánico trajo un rendimiento tremendo porque hoy 34 años después o 33 de aquel día todavía puedo sentir como estas dos manos se unieron en el clamor como mientras ella apretaba mi mano y yo apretaba la suya nuestro corazón latía diciendo esta tormenta la vamos a enfrentar juntos unir nuestras lágrimas en ese problema unir nuestra oración en ese altar eso unió nuestras vidas queridos hermanos y hermanas no brotaron acusaciones de te dije que este piso no me acababa de convencer te dije que este no era que éramos demasiado jóvenes que era mejor alquilar no llorar juntos clamar juntos y mantener las manos juntas hace que el árbol sacudido por la tormenta vaya adelante dice la biblia que José tomó a María y al niño y caminaron juntos en medio de la noche la noche puede unir dos vidas definitivamente así es esa fue la primera de nuestras experiencias en las que supimos que no estamos exentos de nada que conocemos al Señor pero que estamos viviendo en un mundo donde a cualquiera le puede ocurrir esa cuestión una enfermedad tuvimos que afrontar después una situación complicada con nuestra hija durante dos años ella no paraba de llorar no paraba de llorar no pudimos pasar una noche juntos aquello fue complicado complicadísimo pero forma parte de la vida y hemos entendido no estamos exentos de nada la gran bendición es que Dios está junto a nosotros viviendo cada situación y eso es lo que se ha reafirmado en nuestro corazón y hemos y decidimos desde ese momento vivir juntos porque esa es una decisión que nosotros tenemos que tomar y cada día decir Señor llévanos de tu mano sea el momento que nos toque vivir sea un tiempo de reposo sea un tiempo tormentoso sea un tiempo apacible o sea un tiempo donde haya unas turbulencias tremendas Señor llévanos de tu mano y queremos vivirlo juntos y eso es lo que cada vez que ha llegado una dificultad a nuestra vida hemos tenido claro no sabemos cómo va a acabar pero tenemos claro que queremos vivirla juntos así es que eso fue una lección dura desde el principio pero Dios ha fortalecido nuestra vida estamos a punto de concluir estamos a punto de terminar no se preocupen pero déjenme matizar esto en nuestra reunión anterior estuve hablando a los líderes acerca de ese momento se lo dije cariño ese momento y muchos me preguntaron por ese libro el cincel de Dios cómo escribí ese libro y yo les comenté que muy poquitos conocen que ese libro lo escribí cuando sólo podía mover la mano esa lesión en la columna vertebral que ya les he mencionado me mantuvo en cama durante días semanas 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 todo mi mundo se concretó en el tamaño del colchón girar la cabeza me rompía de dolor pensar en caminar era impensable pero que en aquel tiempo tuve la tremenda bendición de tener al lado dos hijas que me amaban me respetaban dos hijas que aunque estaban en plena adolescencia y en cuyos ojos yo pude ver muchas veces la pregunta ¿por qué Dios está permitiendo esto? ¿por qué? ¿por qué si papá sirve a Dios no puede caminar? ¿por qué a veces le oigo gritar de dolor? ¿y por qué mamá está pasando eso? ¿por qué sale de casa llorando cuando va al trabajo? ¿por qué sabe que deja a papá ahí en la cama? lo leía en sus ojos pero nunca lo escuché de sus labios ellas llegaban del instituto tomaban su platito de comida en una bandeja una comía a mi derecha otra a mi izquierda eso nos unió en medio de la noche esta mujer se mantuvo a mi lado todo el tiempo que pudo mientras en el trabajo se lo permitieron cuando ya no tuvo más remedio que incorporarse al trabajo ella venía en el tiempo que tenía de descanso a media mañana venía para estar conmigo discúlpenme para cambiar la cuña porque todas mis necesidades las tenía que hacer en cama para orar otra vez y para besarme ese tiempo fue terrible fue doloroso pero ese tiempo nos fundió nos convertimos en una segunda piel escuchen tenemos millones de errores no somos perfectos nunca lo seremos nos equivocamos todos los días lo que les estamos diciendo no es presunción es gratitud a Dios porque ahora ese libro el cincel de Dios que fue escrito en el horno de prueba más ardiente está llevando consuelo está llevando paz a muchos corazones escrito en el dolor y ahora alivia el dolor pero eso nos mantuvo unidos y miren yo he descubierto como escritor yo soy muy observador los escritores observamos miramos aprendemos de las personas y luego escribimos y si hay una imagen que a mí me cautiva me conmueve me fascina me enamora es la de ver a dos ancianitos caminando de la mano tal vez por lo poco que se ve pero ver a dos abuelitos caminando de la mano a mí eso me emboba estaba sentado en un parque estaba buscando la musa la inspiración y de pronto pasan los dos abuelitos una mano en la mano de él o de ella y en la otra mano su garrotita caminaban muy despacito casi parece que deslizaban los pies por el suelo me encantó tanto la imagen que se lo confieso comencé a seguirles yo les miraba y bebía la esencia bebía la esencia en un momento determinado el abuelito suelta la mano de la abuelita y le da una palmadita allí donde termina la espalda yo dije es mi héroe es lo que yo quiero hermanos es lo que yo quiero quiero envejecer a tu lado quiero pasear por el parque de tu mano escuchen esto no es enamoramiento cuando yo di la primera vez la mano a esta mujer yo sentí el poder pentecostal aquello fue escalofrío se me secó la boca se me paró el corazón créanlo poquitos segundos pero se paró porque ella tardó nueve meses en permitir que yo le diera la mano un embarazo entero yo arrimaba mi mano y ella la retiraba que nos estamos conociendo seguíamos caminando separados arrimaba otro día la mano nos seguíamos conociendo aquel día en que yo arrimé mis dedos y ella no los separó tragué saliva cuando ella envolvió mis dedos con los suyos sentí un escalofrío cuando ella presionó mi mano yo sentí eso fue fuego pentecostal y eso fue fuego pentecostal el otro día antes de venir a este lugar caminábamos te acuerdas estuvimos en Bolivia en un retiro y caminábamos bajo árboles que yo no sabía que existían tan exóticos tan extraños nos dimos la mano cariño no sentí ningún escalofrío no sentí el fuego pentecostal pero sentí una inmensa gratitud y la convicción de que así es como quiero envejecer el amor eterno dura tres meses el enamoramiento dura tres meses el amor puede durar toda la vida hay personas adictas al enamoramiento cuando dejan de sentir escalofríos cuando dejan de sentir mariposas en el estómago se me acabó el amor no se acabó el enamoramiento que dura como máximo seis meses el enamoramiento es la adolescencia del amor hay personas adictas a la adolescencia del amor cuando dejan de sentir dicen se ha acabado el amor y cambian de pareja y ya con esa pareja vuelven a sentir mariposas pero cada vez dejarán de sentir menos y esas personas o se casan terriblemente equivocadas o ni siquiera se casan pero lo que nos une es reír juntos y sobre todo llorar juntos y sobre todo orar juntos tener un altar familiar porque lo que une definitivamente es Dios Dios es el pegamento que une dos vidas absolutamente puedes por favor poner una de las últimas imágenes ángel para que lo veamos un triángulo que aparece allí si eres tan amable miren a ver quien lleva aquí más años casados cuantos llevan más de 40 años pues los hay cuantos llevan más de 50 años hay alguno más de 50 años tremendo cuantos años llevan casados no no le pregunto su edad sino cuantos años lleva casados 54 Dios mío tremendo hay alguien más que lleve alguien que lleve más de 54 años por favor por favor demos un aplauso al cielo por estos hermanos vengan conmigo un momento por favor ¿cómo se llama? José Charo José y Charo necesitamos verles pero que se casaron entonces con tres años ustedes miren José y Charo yo quiero pedirles que vengan aquí un momento que ustedes intenten José colóquese a este vértice de aquí más o menos figurando y mirando mirando a los hermanos y hermanas gírese gírese mirando al auditorio ahí y Charo se coloca aquí como si estuviera en el otro vértice mirando también por favor ángel dale un clic más él y ella están abajo ¿quién está arriba? Dios miren cuando José se va acercando más a Dios y Charo se va acercando más a Dios van subiendo por los vértices del triángulo automáticamente inmediatamente van a descubrir que cuanto más están cerca de Dios más estarán cerca el uno del otro imagine José e imagine Charo que ustedes están escalando por ese vértice ven al estar escalando por el vértice inevitablemente usted también Charo está escalando escalando ahora están cerca de Dios y en Dios haga lo que está deseando hacer José déle a ese abrazo enorme porque en Dios se funden en Dios hermanos y hermanas este Dios entre nosotros dos para siempre Dios es el pegamento que une dos vidas en la matemática del amor matrimonio se pueden poner un momento en pie si tienes la fortuna la bendición de tener a tu esposa tu esposo al lado yo quiero tener a mi esposa al lado por favor le ruego esto se está grabando y vamos a poner los dientes largos a todos los televidentes da un enorme abrazo a tu esposo y a tu esposa estamos en Dios unidos y escucha en la matemática del amor es la única en la que uno más uno dan lugar a uno más uno dan lugar a uno uno serán una sola carne ¿dónde está Dios aquí? pastor Dios es el pegamento que une las dos vidas Dios ella y yo conformamos una unidad él es el pegamento que une dos vidas qué bueno y oye ya que estamos así ya que quédense así un momento miren vamos a terminar aclarando algo eso buen 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 comienzo aunque me arruinaste un punto pastor iba a hablar de la autoridad en la familia ya no lo voy a tocar ese tema pero dice la Biblia el hombre es cabeza de la mujer Dios es la cabeza de Cristo y Cristo es la cabeza del varón eso dice la Biblia Pablo el apóstol Pablo Dios cabeza de Cristo el hombre cabeza de la mujer la pregunta es muy sencilla ¿quién es más grande más importante Dios o Cristo? los dos yo y el Padre dijo Jesús uno somos dijo Jesús el que me ha visto a mí ha visto al Padre yo y el Padre uno somos Dios es la cabeza de Cristo el hombre es cabeza de la mujer ¿quién es más grande más importante el hombre o la mujer? a su semejanza los hizo varón y hembra los creó a su semejanza idénticos en dignidad aunque diferentes en función ahora el hombre es cabeza de la mujer me encanta me encanta como lo explica Matthew Henry uno de mis comentaristas de la Biblia preferidos por favor que ella se coloque bajo tu brazo izquierdo tu esposa bajo tu brazo izquierdo Matthew Henry dice lo siguiente Matthew Henry dice atentos Dios no creó a la mujer de la cabeza del varón para que se enseñore de él Dios no creó a la mujer del pie del varón para ser por él pisada Dios creó a la mujer de una costilla es decir de bajo su brazo para ser por él protegida y de junto al corazón para ser por él amada y cuando la mujer se siente protegida se siente amada te lo aseguro el sometimiento que reclama la Biblia es muy natural cuando el hombre proporciona amor y protección a la mujer es natural permítanme concluir porque quiero clarificar esto aún más dice el apóstol someteos unos a otros en el temor de Dios las casadas estén sujetas a sus maridos someteos unos a otros las casadas sujetas porque utiliza nuestra versión dos palabras diferentes sometimiento sujeción porque en el original había dos expresiones distintas la palabra sujeción está sujetas a vuestros maridos significa no solamente sometimiento sino estar sujeto a es estar agarrado a que cuando viene el río golpeando contra la casa que cuando viene la tormenta sacudiendo la casa la mujer encuentra en el marido un agarradero firme alguien que la protege alguien que la cuida y eso provoca cuando el hombre cumple su papel el sometimiento viene de manera natural aquí no hay de ese tipo pero en algunos lugares hay hombres que no quieren saber lo que es cubrir las necesidades del hogar que duermen más que trabajan que juegan más que atienden al hogar que desatienden sus responsabilidades y luego eso sí toman la biblia y le pegan con la biblia sobre todo con las cartas de Pablo tienes que estar sujeta a tu marido yo soy la cabeza con todo el respeto y sabiendo que no te hablo a ti eso no es ser la cabeza eso es ser un cabezón pero cuando estás proporcionando sujeción amor es mucho más fácil encontrar ese lugar pero quien quien nos da este equilibrio es Dios es en Dios y por eso hermanos miren terminemos con esta imagen siéntense un momento por favor ¿tienes tú las pastillas? que no te hablo a ti 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 Miren, las palabras son enanos y los ejemplos son gigantes. En una ocasión, Don Efer Algan y Doña Couldina se vieron, se vieron y se gustaron. Se sintieron atraídos. Así que Don Efer Algan inició una maniobra de aproximación. Y cuanto más, vaya, a determinada distancia Doña Couldina le vio y dijo, caramba, caramba, no está mal el caballero. Así que también facilitó las cosas. Pero se dieron cuenta de que si querían conectar el uno con el otro, tenían... Entonces se dieron cuenta de que tenían que despojarse de las máscaras, tenían que ser tal cual, tenían que mostrarse a corazón abierto. Y entonces cuando se vieron así, dijeron, definitivamente hemos sido hechos el uno para el otro, almas gemelas. No querían estar lejos, querían estar cerca, pero no querían estar cerca, querían estar unidos. Así que fue Daña Couldina la que escuchó que en el agua de la presencia de Dios uno se puede disolver. Se puede disolver. Y ella fue mucho más atrevida y... ¿qué hizo? Se zambulló de cabeza. Y entonces Don Efer Algan dijo, tengo que entrar en el mismo agua. Ese agua puede unirnos más todavía. Quiero estar con ella. Ese agua, símbolo del Espíritu Santo, finalmente le atrajo y... Así es, de cabeza. Empezó un tiempo de efervescencia. No era solo la pasión del uno con el otro, que ahora estaban unidos, ahora estaban unidos. Era sobre todo la pasión de sentir que ese agua, ese agua les estaba uniendo definitivamente. Esta efervescencia, ese es tan fuerte que se puede escuchar aquí, también implica que tuvieron cosas que perder. El primer año de casado es un año de ajustes, es un año en el que te han quitado media cama, en el que te han quitado la mitad del tiempo. Es difícil, pero cuando uno espera, el agua va volviendo a su ser. Y se van a dar cuenta de que el agua se vuelve transparente. Una pregunta tengo para ustedes. ¿Alguno de ustedes sería capaz de romper ahora, separar a Doña Couldina de Don Eferalgán? ¿Podrían separarles? Es que no son dos, es que son uno. Este es el sentido bíblico de serán uno, serán una sola carne. Este es un matrimonio sano. ¿Quién proporcionó la sanidad? El agua. ¿Quién trajo la unidad? El agua. Y este matrimonio que está sano, se convierte además en un agente de sanidad. Si me duele la cabeza, ya sé que es una sobredosis. Don Eferalgán y Doña Couldina traen sanidad. Así son los matrimonios. Los matrimonios que están fundidos en Dios van regalando sanidad allá por donde se mueven. Así que hermanos, yo les animo a ir al agua de Cristo. Ir a agua. Aleluya. Y miren, yo siento que ese agua está aquí. Siento que está aquí. Y es por eso que me gustaría, podemos tener un fondo de adoración musical. Un fondo en el que podamos escuchar, adorar a nuestros hermanos y nosotros con ellos. Algunos tal vez pueden recordar hoy. Ese momento en el que hace años, hasta 54 años, que vinieron al altar para dar su sí. Hoy yo les diría, se atreverían a volver al altar para renovar ese pacto. Para renovar ese pacto con Dios. Me gustaría que podamos escuchar este fondo de adoración. Mientras ellos se preparan, miren, lo que he compartido y más, mucho más, se encuentra en cinco días para un matrimonio feliz. Y eduquemos a nuestros hijos y en el cincel de Dios. Estamos dispuestos a explicarles lo que precisen. Pero creo en la importancia de nutrir el matrimonio. De fortalecer el matrimonio y de dar pasos de fe en esta atmósfera dulce de presencia de Dios. Yo quisiera invitarte a que nos pongamos todos en pie. Tal vez hay cosas que te ha enseñado esta primera Navidad que necesitamos aplicar. A estar más unidos en medio de la noche. A amar aunque. A buscar más el agua de Dios. Sería tan bonito si hoy, aquellos que están atravesando tal vez alguna noche, alguna tempestad, deciden venir a Dios para que Él les una. Aquellos que necesitan áreas de su carácter que sean limadas, venir a Dios para que Él pula esas aristas. Este altar está abierto. Si tú quieres venir a renovar tu pacto con Dios y con Él y con ella, acércate, reconsagrando tu familia a Dios, reconsagrándote a Él. Yo quiero estar unido con mi esposa en el altar. ¿Quieres tú traer tu hogar, tu familia al altar? Hazlo ahora. Queremos aquí bendecir a los que lo desean. Gracias Dios. Gracias Dios. Gracias Dios. Señor, Tú eres el agua, Tú eres el agua en el que nos queremos sumergir hoy Tú eres el agua donde queremos sentirnos unidos definitivamente a Ti y entre nosotros también Aquí en el altar yo te invito, bendice a tu cónyuge Dale una palabra de bendición, una oración que le bendiga, da gracias al Cielo por Él Hazlo con sencillez Cielo por Él Cielo por Él Cielo por Él Aleluya, Señor, gracias Gracias por este altar y por este pasillo, Señor, que también es altar Donde hombres y mujeres renuevan el pacto sagrado del matrimonio Señor, tal vez alguno de ellos, de ellas, ha llegado a esta mañana con cargas, soportando tempestades Venga el poder de tu presencia, Señor, sanando heridas, renovando fuerzas, rompiendo cadenas Señor, Señor, algún hogar tal vez está siendo atacado por el enemigo, levantamos la bandera de la bendición sobre esos hogares Declaramos victorios, declaramos bendición de Dios, aleluya Oh Dios, que retroceda el poder del infierno, que se levante tu gloria sobre estas familias Aleluya 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 Y sé que es para alguno Dios está hablando a alguna familia Y le dice Ha sido duro el camino que habéis recorrido últimamente Han sido muy difíciles las circunstancias que habéis enfrentado Casi habéis perdido la esperanza de seguir adelante Pero vuestras manos no se han separado Y vuestro corazón no se ha separado de mí Habéis permanecido Y aquí dice Dios, yo soy vuestro Padre Yo me he gozado en vuestra fidelidad Y yo quiero honrar vuestra perseverancia Veréis que las puertas cerradas se abren Veréis que el cielo que no mandaba lluvia Manda lluvia de bendición sobre vosotros Y veréis que por cada lágrima derramada Brillarán más de mil sonrisas Porque habéis soportado en el invierno, yo regalo la primavera Seguiréis adelante Y veréis que yo estoy con vosotros Que nunca os he dejado Es tu hija, dice Dios, es tu hija Estás sufriendo por ella Pero también es mi hija También es mi hija Y donde no puedas llegar tú, yo voy a llegar Y lo que tú no puedas decirle Yo se lo voy a decir Soy su padre Déjala en mi altar Levántala en tu oración cada mañana Háblame acerca de ella Yo me ocuparé de los detalles Tu oración tiene poder, dice Dios Tu clamor llega al trono de la gracia, dice Dios Sigue orando por tus hijos Son mis hijos también Y yo les amo Dios, nuestras cargas Nuestras preguntas Nuestros problemas Y también nuestro gozo y adoración para ti Lo traemos, lo traemos a este altar Y te damos la gloria y la honra Y te adoramos, te adoramos con todo nuestro corazón Aleluya Y cantamos para ti porque eres digno Eres digno de ser exaltado, Señor Es a ti aquel anhelo Es por ti que yo suspiro Más allá del velo Yo voy a decirte que te quiero Jesús Atrae mi corazón 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 JESÚS Muero de amor por ti Como me muero de amor por ti ¡Gracias!